...87 millas. Está conectando Cañonazo de Gita al Jardín Central. La tiene Bonifacio. Viene anotando desde la tercera base el corredor Lagares. La cuarta carrera para las Águilas. Dale un batazo de Gita a tu saludo con los medicamentos enéricos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home RD. Ese jugador llegó sano y seguro con Mezana. Con Mezana vive una vida sana. No rompió el picheo. Le tiró un rompiente en dos bolas. En dos strikes, perdón. Pero el rompiente no rompió. Buen contacto.